La vida y el triste final de Gretel Valdez. Gretel Valdez nació en Kétaro el 8 de julio de 1976. Gretel Valdez es una actriz mexicana. Inició su carrera artística como modelo y después de terminar sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa, la CEA, en 1998, obtuvo su primera oportunidad, realizando su debut en televisión al interpretar un pequeño papel en la telenovela Sin Ti. Muy pronto, su gran belleza y talento le abrió las puertas del éxito, al conseguir papeles cada vez más importantes en telenovelas como Infierno en el Paraíso, de 1999, clase 406, del año 2002, Ángel Rebelde, también del mismo año, Rebelde, del 2004, Heridas de Amor, de 2006, Lola Érase Una Vez, de 2007, Alma de Hierro, de 2008, Mujeres Asesinas, del mismo año, Verano de Amor, de 2009, y Camaleones, también de 2009. También ha actuado en las películas El Duende del Reloj, en el año 2000, Un Mundo Raro, en 2001, y Sobre Tus Huellas, en el año 2017. En el año 2010, posó como objeto sexual para las páginas de la revista H. Gretel Valeria Valdez Jiménez participó en la telenovela Clase 406, donde interpretaba a Daniela. Luego, protagonizó en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, la telenovela Ángel Rebelde, al lado de Víctor Noriega. Participó en la telenovela Rebelde, como Renata, y en la producción dramática Heridas de Amor, como Pamela Altinaro. Después de terminar su participación en Lola Érase Una Vez, en el papel de la malvada Carlota, tuvo una participación en el capítulo Sonia Desalmada, de la versión mexicana de la serie argentina Mujeres Asesinas. Me estaba muriendo. Gretel Valdez confesó su depresión tras romper con Patricio Borghetti, y como Belinda la ayudó. Durante una entrevista, la actriz mexicana recordó los momentos más críticos de su infancia y su divorcio. Como nunca antes, la actriz mexicana Gretel Valdez se sinceró sobre los momentos más difíciles de su vida, como su infancia en Querétaro, o la depresión que sintió cuando se divorció, y entró en detalle sobre el difícil proceso que vivió para salir adelante. Durante una entrevista concedida al canal de YouTube de Jordi Rosado, Gretel Valdez habló sobre su infancia, y reveló que no fue reconocida por su padre biológico. Yo nací en Querétaro, en un pueblito que se llamaba El Pueblito. Mi mamá estaba chava, y luego me cuenta la primera vez que tuvo relaciones con mi papá, se embarazó. Pero mi papá nunca me reconoció. La historia que yo sé es que estaban muy inmaduros en esa época, yo creo, y los papás de él le dijeron que le estaban enjaretando un niño. Entonces no me reconoció, y no tengo el apellido de él. Continuó la intérprete, quien agregó que su tío, el actor Guillermo Smithy, fungió como una figura paterna en su vida. Después de narrar este pasaje, la antagonista de exitosas telenovelas, como Lo que la vida me robó, relató cómo se convirtió en una actriz reconocida, y los retos que tuvo que superar para estudiar en el Centro de Educación Artística, la CEA, de Televisa. Me acuerdo que vine a México cuando tenía 17 años. Yo me vine a México no porque quisiera estudiar actuación, no. Sabía que el CEA era una escuela muy buena, pero a mí México era un monstruo, la capital, o sea, una... Yo no tengo familia allá, dónde me iba a quedar, no había manera. Sin embargo, a pesar de la resistencia original, Gretel hizo distintos trabajos como planchar y lavar automóviles para ahorrar los fondos necesarios para el viaje. Además, con ayuda de su madre, consiguió el apoyo de una beca que financió el lugar en donde se hospedaba. Yo era feliz, feliz, pero se me acababan los 15.000 pesos. Solo alguien me pagaba la renta que no sabía quién era, pero no fue fácil. Después era de... ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo gomo? Si me las vi duras, narró. Después de su triunfo como actriz, en producciones como la telenovela juvenil de 2002, clase 406, Valder protagonizó Ángel Rebelde, puesta en escena en la que conoció a quien sería su esposo, Patricio Borghetti. Sobre su relación y eventual divorcio del actor argentino, Gretel confesó que fue un momento muy difícil en su vida y que incluso llegó a desear la muerte luego de que Borghetti decidiera terminar su matrimonio. Tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo. Entré en depresión absoluta con un bebé, narró la actriz con tristeza. En esa relación, yo hice todo por rescatar mi relación. Me humillé todo y no me arrepiento. yo la verdad es que dije en las buenas y en las malas. Después de contar este doloroso pasaje, la intérprete confesó que en algún momento llamó a una amiga cercana para pedirle que le ayudase pues quería quitarse la vida. le dije me quiero morir no puedo con esto me quiero morir pero no tengo la fuerza para matarme no tengo los huevos pero me quiero morir contó. Sin embargo, la actriz logró superar esta profunda depresión gracias al apoyo de su círculo de confianza y de asistencia psicológica. además recordó que la cantante y estrella pop Belinda también jugó un papel importante en su recuperación. Es algo que siempre le voy a agradecer. Belinda todo el tiempo llegaba y me decía no me manches como tuviste un hijo y tienes ese cuerpo estás hermosa. Todo el tiempo era de levantarme la autoestima decirme cosas super lindas apoyándome ella fue la que todos los días me motivaba impresionantemente concluyó. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Greta el Valdez os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto ¡Gracias!